Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer unas alcachofas Juanito con patatas. Esta receta es un poquito de mi cosecha, porque las alcachofas Juanito, aquí tenemos las alcachofas puestas con perejil y limón. Las alcachofas Juanito son una receta de un restaurante de Jerez, muy famoso, y no llevan patatas, son unas alcachofas guisadas con perejil, como una salsa verde, y ya está. Pero yo le añado patatas y una zanahoria, y entonces pues hago otro guiso. Pero bueno, yo les voy a decir a ustedes cómo lo hago, porque están muy buenas, muy sencillas, tienen pocas cosas, muy sanas, y además una receta hasta para veganos, porque esto, si ustedes quieren, después le añaden un huevo cocido, picadito, y si no, pues no se lo añaden. Y si no se lo añaden, pues una receta apta para veganos o personas que no quieran comer carne, y después una receta muy sana, muy digestiva, y además depurativa, vamos, que lo tiene la receta. De modo que, mira, les voy a decir ustedes los ingredientes. Vamos a ver. Aquí tengo las alcachofas cortadas en cuatro cascos. La tengo puesta en el perejil y un poco de limón, que dice que no ennegrece, pero bueno, un poquito siempre, pues vamos, eso no es nada, porque después eso ya se guisa. Y aquí están con el perejil, un poquito de limón, las alcachofas cortadas, como digo, en cuatro casquitos, todo guita o lo que es lo verde o que está duro. Aquí tengo una cebollita nueva, cebolla fresca, y dos o tres dientecitos de ajo. Una cucharada sopera de harina. Aquí hay tres patatas y dos zanahorias. Un poquito de cúrcuma, vino de cocina, sal y aceite. Y eso es todo lo que lleva la receta. Así que ahora, pues venga, empezamos con la receta, que vais a ver que es muy fácil. Bueno, voy a adelantar una cosa. Las alcachofas ahora las voy a colar, las voy a sacar del agua y el perejil, el perejil que hay, lo voy a picar. Así que esto lo voy a hacer, lógicamente fuera de cámara, porque si no, además como ya sabéis ustedes, que yo me grabo yo, pues aquí no se puede sacar falta. No da la cosa para más. Voy a sacar las alcachofas, el perejil lo voy a colar y lo voy a picar, ¿vale? Y así es como vamos a hacer, vamos a empezar la receta, pues refriendo un poquito la cebollita, su harinita y después ya pues seguimos. Es muy fácil. Bueno, pues aquí tenemos ya el aceite que ya está calentito y le vamos a echar ya la cebollita, la cebolla y la vamos a pochar. La cebollita, un poquito, vamos a ver si puede coger un poquito mejor. Pero bueno, creo que sí se ve bien, ¿no? Bueno, la cebollita que la vamos a pochar. Se pocha la cebollita y se le va a echar un poquito de la harina y el perejil a continuación. Bueno, luego las alcachofas se van a dejar hervir un poquito con el vino y ya después las patatas. Y ya está. Esa es... y dejarlo cocer. No tiene más ciencia. Este guiso es súper fácil, muy agradecido y como digo, pues muy digestivo y bueno. Que si no le queréis echar patatas, pues solamente las alcachofas. Sería como serían las alcachofas Juanito del restaurante este que vivo de Jerez. Que están riquísimas. Dicen que hasta el Juan Carlos primero fue a comerlas. Yo que sé, la verdad o no. Aquí está la foto. En fin, yo he ido, yo he ido un par de veces a comerlas, porque a mí me gustan mucho las alcachofas. Bueno, ya está así pochadita. Ahora le vamos a echar un poquito la harina. Ahí. Se va a dar unas vueltecitas. El perejil, que está aquí picadito. Esta es la picadora que enseñé del chín, del chín. Que pica la mar de bien. Para cositas así está muy bien. Ven, ahí. Ahora le vamos a echar un poquito de vino. Un poquito de vino de guiso. Vino blanco. Vino de guiso. En fin. Y una hojita de lauret. Ya se me olvidaba el lauret. Que es la pieza que siempre sobra y siempre se olvida. Bueno, este lauret que me lo trajo mi hermana de su campo. Como se enteró que no tenía lauret, me trajo un ramajo de lauret que no vea. Ya tiene lauret ahí hasta el día del juicio final. Bueno, ahora le voy a echar un poquito a esto de agua. Ahí. Y le vamos a echar un poquito de sal. Y ya cuando empiece a cocer, pues entonces le echemos las alcachofas. Se deja cocer un poquito y se le echan las patatas. Y ya está. La cúrcuma si queréis se la echa y si no, no, ¿eh? Hay gente que se la echa, gente que no. Hasta aquí serían las alcachofas como la hacen en el restaurante este porque ahora ya echaría las alcachofas, se dejan cocer y ya está. Pero como yo lo había hecho con patatas, le había hecho un poquito de cúrcuma y también porque le doy un poquito más de color al caldito. Pero vamos, que ya digo, que como que es opcional, ¿vale? Pero bueno, la cúrcuma también añade. Ahí viene cúrcuma. Añade sabor, color y también tiene propiedades muy interesantes, así que con lo cual pues tampoco está bien. Bueno, en fin, esto ahora dejarlo que cueza. Cuando empieza a hervir se ponen las alcachofas y cuando hiervan un poquito las alcachofas, pues a continuación las patatas, las zanahorias y se rectifica de caldito y dejarla cocer y ya está. Como digo, al final se puede poner un par de huevo duro cocido por encima o nada. Simplemente hervizo así y está riquísimo, garantizado. Miren, aquí ya está hirviendo la salsita. Se le añaden las alcachofas. Esto así, tal cual, solo con las alcachofitas ya tiernas, está riquísimo, ¿eh? Esto está riquísimo. Así en salsita sola y así en patata ni nada. O sea, así, con un poquito de menos, bueno, el agua que queráis, porque luego la salsita está riquísima para mojar. Y así, tal cual, están riquísimas. Pero como yo le voy a echar las patatas, pues ya está. Pero bueno, que hasta aquí serían las alcachofas de Jerez, ¿eh? Más o menos. Bueno, porque si tiene algún secreto el Juanito que no lo ha dicho, no lo sé. La receta que a mí me han dicho es así. Ahora que el Juanito tenga algo guardado, seguramente lo tendrá. Pero bueno, hasta aquí, hasta aquí como yo lo sé. Pero que hasta aquí también sale muy bien, ¿eh? También te lo digo. Vamos a dejarla hervir y le echamos las patatas. Mira, aquí tenemos ya las alcachofitas. Esto huele, de verdad que huele bien. Voy a encender la luz esta que se ve mejor. Mira, de verdad que huele esto bien, ¿eh? Esto así, tal cual, qué rico. Bueno, pues vamos a echar las patatitas. Y bueno, yo también le voy a echar unas zanahorias. Muchas patatas me parece que pues esto yo es igual. Si no se comen un día, se comen dos. Que en mi casa poco sobra. En fin, que aquí ya tenemos las patatitas hechas. ¿Eh? Ay, esto está de verdad que está bueno, ¿eh? A mí me encanta. Y es que a mí me gusta mucho la verdura. Yo de carne soy un poco, carne de poco pescado. La verdad, a mí me gusta más la verdura. Me gustan las cosas con poca grasa. A mí me sientan mejor. Tengo el estómago delicado. Y yo, la verdad. Y estas cosas así me encantan a mí. Porque me sientan muy bien. Y la verdad es que sí. Y además que son nutritivas, vamos. Que están buenas. No hace falta de comerse la verdura cocida. Una verdura, esto es, está también muy buena, muy sana y sabrosa. Tampoco hace falta de comer las cosas insípidas. Bueno, pues esto vamos a dejarlo cocer. Si veo que es poquita agua, le añadiré un poquito. Y ya está. Y ya dejarlo cocer y reposar. Y a comer. Bueno, pues mira, ya está el guisito. Están ya las patatitas tiernas y la alcachofa. Y vamos a dejarlo reposar. Estos guisos les gusta mucho el reposo. Porque así se termina, digamos, de macerar todos los sabores y de coger, vamos, de coger gusto, como decimos aquí nosotros. Y además se queda más bueno. Entonces, después ya a la hora de servirlo, si se ha enfriado mucho, pues entonces se le da un poquito. Y si no, pues aparta eso, como un cuarto de hora antes o una cosa así. Y se termina de guisa, como yo digo solo. Así que nada, ya después, pues a la presentación y a la mesa. Y aquí está ya el plato preparado. Yo le he echado puesto un poquito de huevo picado. Sus alcachofas, las patatas. Y un plato, pues, riquísimo y sanísimo. Así que ánimo a que lo probéis. Y que lo disfrutéis. Un besito y hasta pronto. ¡Gracias!